Hoy, nuevo vídeo. Hoy, nuevo vídeo. Hoy tenemos paseo de domingo y a adivinar quién nos acompaña. Nos acompañan Aston Martin, Eva y Anast. Bueno, ahora ya me pongo el bozal. Y nos vamos a dar una vuelta por la Rambla de la Girard. No, es que hemos quedado con nuestros seguidores. O sea, hemos hecho una quedada con los seguidores. Y estas son las Ramblas y mirad lo que me he encontrado. Se han convertido en cabritas. No, es broma, es broma. Es broma, es broma. Vamos, vamos. Las dos bestias pardas. Vamos. Venga, bestias pardas. Vamos. Venga. El más futuro es el más futuro a Anast, ¿eh? Sí. Toma, toma, que no lo vamos a ver. Vale. Vamos a Anast. Muy bien. ¡Ale, mi hija! Qué guapa está. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa? Vamos, vamos. ¿Vamos? Vale. Venga. Vamos, Pequín. Vamos, Pequín. Venga. Se ha caído por el aire. Se ha caído esto por el aire. Ah, sí. Sí. Es que hace viento, ¿eh? Sí. Vamos. Míralos. Vamos. Chico. Vamos. Dos fielesillas indomables. Vamos, mi Leona. Vamos, la Leona. ¿Qué te pasa aquí, Anast? Sí. 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 Es que no te hagan comido hoy, que tiene una barriga ahí. Qué guapa. Qué guapa, que eres tú tan guapo. Qué guapo, 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 guapo. Es un guapo. Tiene un barrigón. Muy, son súper cariñosos. Sí, mucho, mucho. ¿Cómo le pueden decir que estos animales sean peligrosos? Por Dios. Sí. Mira, papá. ¿Qué guapa? Sí. Mira, mira. Qué guapa. Te he venido con unas ganas de verlo. Es muy impresionante. He venido emocionada. A ver si no puedo conocerlo. Ay, lo siento, de verdad. ¿Qué, Jordi? La próxima vez ya quedaremos en San Andrés de la Barca, que es nuestro pueblo. Anda. Ya lo haremos con el set. Que venga, David. Cuidando una colonia de gatos tres años. Ay, mira, mira, Jordi. Qué guapo, mira. Qué guapo. Qué guapísima. Ven aquí. Ven aquí. Por favor. Ven aquí. Clarísimo. Venga, ven aquí. Ven aquí. ¡Eh, eh, eh! Ay, mis pequeñines. Ay, Dios mío. Son muy guapas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que han venido a veros. Oye, gracias. Yo te digo, me voy triste por no conocer a Brasilia. Ya lo sé, mira. Se lo decía a Asun y a Juanma. Yo digo, ostras, van a pensar que... ¿Dónde está Seb? Van a pensar que Photoshop. Claro. Que un chihuahua con Photoshop. Pues mira, no sé hacerlo, si no la... No, no, no hay que mentir esto. Pero es que realmente... Oye, no veo pero grande. Digo, a ver si un chihuahua con Photoshop. No, no. Este grande, este grande. Son guapísimos. Guapísimos, guapísimos. Ahora, que te veo todos los días, ¿eh? En el TikTok. No, no. Vamos. Bueno, ahora no sé, ¿eh? Lo píri, pero... Lo píri, pero... Lo píri, pero... Lo píri, pero... Lo píri, no píri, pero... ¿Verdad? No, no, no. ¿Verdad que la píri, pero... No te has llegado? Yo tengo franceses. Ah, pues que este? Ya va por tanto. Es que se va llevando mucho mejor, pero si venía mucha gente a tomar a nadie más que Por eso no lo traigo así. Pero la próxima vez ya lo traeré, ¿eh? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos a esta. ¿La puedo tocar? Sí, claro. ¿Este cómo se llama? Austin. ¡Ay, qué sol! Pequeñito, ¿no? Este también. Digo, ¿se ve cachorro? Sí. ¡Hola, Coco! Aún es bebé también. Sí, se ve, se ve. Hola, precioso. Hola. Hola. Hola, ¿sí? Hola. ¡Olé! Mira, uno es más gris y otro más marroncito, parece. ¡Qué guapo es! Está guapísimo. Está guapo, guapo. ¡Ay, qué bebé! Ana, sienta. Ana, sienta. Hola, señora. Espera, ven aquí. Sí, que la hacen yo en inglés. Que la hacen yo en inglés. Ana, sienta. Sí. Ana, sienta. Sí. Mira, así contundente. Ana, sienta. Sí. ¡Au, sí! Muy bien. Sí. ¡Vamos, Ana! Ana. Ana, si. Sí. Sí, sí. Ana, sí. Sí. Ana, sí. Sí. ¡Venga hombre! Sí, yye! ¡Bravo! Mira, ya te ha dicho. ¡Coco! O sea, tú también, sentada. ¡Coco! ¡Coco! Sentada. Vamos a hacer un juego que Eva ha dicho que íbamos a hacer un juego. Si respondes a tres preguntas, te lleves una camiseta. Bueno, a lo mejor... Eres muy seguidora de ser. ¡Yo! ¡Soy yo! Pues venga, sí. Vamos a hacerle tres preguntas. Bueno, tres preguntas a lo mejor es mucho. ¿Qué camiseta te gustaría? ¿Una amarilla o una negra? La negra. La negra, vale. Primera pregunta. ¿Cuántos años tienes él? ¡Ay, eso no lo sé! Pues lo he dicho muchas veces.